¡Suscríbete al canal! 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 hola en el circo de nadie hola y vuelvo a estar jugando un ratito Resident Evil 7 como ya vieron en el titulo no se la verdad hace un tiempo más bien luego luego que salio este juego es mi juego favorito en el mundo de Resident Evil 3 específicamente el 3 pero justo cuando salio el 7 yo estaba así super emocionada por el y luego luego de hecho un amigo me regaló este juego y yo estaba super super feliz no tenía ni idea pero antes yo no tenía esta gran computadora antes yo jugaba solo en mi laptop de hecho esta aquí atrás no se la vieron hace rato que me aparezca arriba de un banco porque ahorita esa laptop es prácticamente mi televisión de Netflix en las noches así que en total yo este solo tenía esa y yo traté de jugar y siempre en la parte donde aparezca aparezca donde aparece la tipa loca con la sierra se trababa mi laptop pues mi laptop no mi laptop está super chapa y y así así que creo que esta vez voy a poder jugarlo por fin bien hola menis aquí no muchas gracias un saludo a Duque Rojo por cierto este un saludo a Humberto un saludo a Alex bueno muchas gracias Angélica no según yo es para los que cantan no lo llego a estar en algún tiempo pero ya no este bueno nunca pude terminar el juego yo me puse a ver muchas gentes porque pues no podía jugarlo y hoy hoy es el día así que un saludo a Angelica nada así que hoy es el día amigos voy a empezar desde el principio y también quiero recordarles que a todos los que me estén ayudando con el super chat voy a estar aquí su nombre y se va a quedar aquí apenas empezaré y apenas voy a empezar me encanta Silent Hill también y bueno y bueno de hecho creo que voy a compartir esto nada más en mi página antes de empezar a jugar y y y vamos a poner esto y vamos a publicarlo su pete listo en teoría ya esto debería de listo por qué por qué dices paladís lobo hechos para pobres qué un saludo a Ángel Bernardo un saludo a Yantrax mis hojitas y bueno amigos es momento no no quiero gritar ni siquiera me acuerdo que voy a jugar esto así que es el momento en el cual voy a gritar me estoy resistiendo mucho para jugar esto no hay de amigos ah perdón Karin un saludo a Karin un saludo a Óscar así que un dulcón muchas gracias y bueno amigos recuerden que se me tarda en leer sus comentarios es por qué voy a estar gritando cual niña así que un saludo a Ariadne tu nombre es casi igual al mío solo que el mío termina con A bueno ya ah para jugar Smash Langs de hecho no sé si se dieron cuenta que filtraron Smash en México filtraron y hay un problema Nintendo si antes no apelaba en México ahorita menos va a apelar y filtraron Smash ¿ustedes creen? no sé si si lo llegaron a notar ay aquí erica pero bueno ya ahora sí yo voy a jugar usar siempre de cosas hablando de mil cosas menos es lo que debería así que no sé ponerle continuar ay ya le voy a poner continuar amigos y según yo me quedé justo cuando sale la tipo esta de la sierra y así así que me ven tomando una en una taza de leche una taza que me regaló Humberto ya no sé por qué ya sea un frío pero esta era de Ace más de esas tazas mágicas que con lo caliente así que no estoy muy segura de esto tengo miedo a ver porque cuando esto ya empezó y yo y yo acá es mi fondo de Gemini Neger porque me encanta Gemini Neger amigos así con cuál se acaba mi piste el creo que me estoy muriendo ¿no? no sé hasta dónde yo me acuerdo uno dos tres vamos a ver cómo se acaba mi arma perdón amigos no me manca con este me defiendo con este corro sí y yo me acuerdo que tenía que subir sí pero no tengo con qué defenderme sí, aquí está la loca aún no esperen tengo que acordarme de cómo tengo esto configurado porque a ver no 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 apuntar diseño de cámara ok a ver sí ok ah usaban descontrol no me acuerdo ahorita ni siquiera usaban mi control botón dejar botón en pantalla creo que sí asignar botones teclas a ver cambiar de arma perdón amigos por esto pero la verdad es que ya no me acuerdo cómo jugaba antes bloqueo space atacar derecho o como dice quiero corral ship girar rápido de x ay qué bueno que estoy viendo esto porque si no no yo ni en cuenta con c jurar control ok ah no no quiero reintentar entonces control ok ok control bueno si me agacho así 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 no me acuerdo saben qué ahí está ok suerte a mí porque aquí ya está la loca eso sí me acuerdo ok aquí es giro rápido ok 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 ya sé ahí viene aquí está aquí está aquí está aquí está y aquí me va a aparecer justo cuando suba yo me acuerdo me tenía que bajar ahí está correrle está atrás de mí créanme o sea medio me acuerdo ok ya tengo un arma ya tengo un arma ya tengo un arma salte salte ya corre 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 te ves como como tarado para oh dios oh dios oh dios corre 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 está aquí ay 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No. Ok. Corre, 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 corre. 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 ¿Dónde tendré más balas? Por aquí no hay balas, por aquí no hay balas No, no, no Vente Corre, corre ¿Dónde está la loca? ¿Dónde está ya la villana ahí? Lo siento, mía Yo no te quiero Ya no sé qué va a pasar aquí, la verdad, eh ¿No puedo agarrar su sierra? Qué triste Ok Creo que de aquí Ay, me quito las escaleras Yo creo que bajaría a guardar Pero estoy casi segura que si voy a bajar Me va a aparecer algo Así que Tengo que estar preparada Sí, ya decía yo Ya decía yo Que no era tan fácil ¿Y cómo yo ya tan rápido sé? ¿Dónde está la morra esta? Ok Tenemos cookies para este tipo de situaciones Me está arrastrando Con mi No me acuerdo si era mi prometida, la verdad Uy, hay llenado Nadie se escribieron o no donaron No, te choco Ya me estoy esperando para ponerle pausa Ah, ya me apagaron en nuevo el brazo Ya ven que con este El resident Que ellos son zombies Son gente locana Nada más Así que No, vamos Vamos, vamos Quiero ver cómo está Vamos Quiero ver cómo está Mmm, qué rico Ok Me va a dar el brazo Ok ¿Tengo que hacer algo? No Ok ¿Qué quiere un suegro así, eh? ¿Salvado por la compadre? El poli Ok Ok Vamos a ponerle rey de pausa para ver sus comentarios Y ver más que nada cómo va el streaming, ¿no? Mmm ¿Por qué se cayó el director? No Mmm Otra vez Es que ¿por qué tengo problemas? No debería tener problemas Y se repitió como No debería tenerla No debería tener problemas ¿Qué pasa esto? Ya no sé si me hicimos también oído La verdad Estoy viendo en speed test cuando tengo de carga Ok, esto en teoría ya se reparó Así que Ok, ¿qué? ¿Cómo que mi carga es de dos? A ver, no. ¿Qué estoy leyendo? No Es que, o sea Tengo más suerte para hacer stream horrible O sea, si Antes ya era mi internet, ahora que ya contraté Mi internet, mejor Sigue siendo mi internet, o sea Y ni siquiera es porque Diga, ay, es que todos En mi casa han sido mi internet No, este internet lo contraté solo para mi Y solo yo lo uso Así que no hay excusas de que Hay más gente conectada cuando Pues no es así Así que estoy No hay nada No hay nada Ok Vamos a ver No hay nada O sea O sea Y ¿Qué está upset? No hay nada Ok, yo tuve que bajar a esta cosa la resolución Puede que sea la resolución A ver si esto ya funciona No, no, no entiendo por qué No, o sea A ver si ustedes me van comiendo es que en este momento yo estoy viendo cómo esta cosa sirve o no sirve Tengo una 24 MS Es yo y tengo 5.32 Ok Ok, si no pueden escuchar son y imagina esta súper asquerosamente compilada Esto puede ser por dos cosas Así que A ver en teoría Es que ya la bajan la resolución de esto O sea, no No entiendo por qué 5.32 Veamos 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 si esto Volviéndolo a cargar Sí, acomoda Ay Si es que me escuchan Ahora no sé si me verán Pero si menos me escuchan Estoy haciendo lo mejor para Volver a que esto esté fluido No 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 Ya No 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 A ver si le bajé la calidad a esto Y le bajamos Que escuchan más el juego que a mí Así que mi otra opción es Quitar este juego Esa es mi opción Cerrar Biohazard Y una vez que lo estoy cerrando Listo Deberíamos de tener mejor calidad O sea, no estoy de acuerdo Pero creo que YouTube no está de acuerdo Otra vez Oh, muchas gracias A ver No estoy viendo si esto quiere reparar o en qué momento No, vamos a reparar Así que ¿Qué puedo hacer? No sé qué hacer mi voz No sé si volver a reiniciar esto O qué Deja de tragar Estoy tratando de De tragar el problema Se los juro Se los super mega juro Pero estoy esperando que esto Acá ustedes están en el tiempo en el cual yo estoy Para ver si sigue trabando Ok No sé si No sé qué hacer mi voz No sé qué hacer mi voz No sé qué hacer mi voz La verdad Ya le bajé la calidad Amigos En serio Ya se la bajé De hecho Ya cerré esto Pero A ver Cierro esto Y Y lo reinicio Uy, chérez, es un vuelto Oh boy Creo que ya Recuerden que ustedes están 30 segundos atrasados del tiempo real Así que Puede que cuando ustedes me estén viendo en estos momentos Ya se resuelto esto Me van agrando como loco Diciendo No, no está esto Ya sé que Sí Listo Ya decía yo Sí, era justo esto Ya estaba reglado Ok Creo que Eso de tener En teoría A mí me conviene Que el stream me esté atrasado 30 segundos Pero a la vez No Porque digamos Esos problemas O sea Yo ya los resuelvo Y empiezo a hablar Y ustedes Cuando ven Cuando yo Están diciendo No, es que no sé qué hacer Ya en esos momentos Ya lo resplí Así que Esos 30 segundos Pues Son valiosos Al final de cuentas Así que Perdón, me gusta riendo Es que Xanchen Me está mandando una tontería Pero Ok Ya sé que tengo Un desastre ahí atrás Discúlpame Pero bueno No se ha movido nada Amigos Un saludo a Happy Caballeros Cervantes Para que Pueda ir a dormir Feliz No se ha movido nada No se ha movido nada No se ha movido nada Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Oh, sí. Estoy en este. Es que hablar con Sen ya me pierdo porque estamos haciendo tonterías. Pero bueno. Alcanto, pero me da. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Estoy comiendo casuelo? A ver. Estoy comiendo fukis, amigos. A los que preguntan. ¿Cómo vas con lo de teleguirme? A ver, con teleguirme, no sé. O sea, no tengo idea de qué vaya a pasar, honestamente. Lo único que yo conozco a... He visto una vez y he comido solo una vez con Paco. Con Patty. Igual solo una vez. Bueno, tal vez dos veces se podría decir con Patty. Pero en sí no conozco bien a los telegamer. Y así. Recuerden que si quieren SYNX, les... Me tienen que ayudar en el superchat. Muchas gracias, Edwin, por suscribirte a mi canal. Mi Pikachu. Y las que quieren SYNX en el superchat. Tienen que apoyar. Y va a aparecer aquí su nombre. Yashi. Ya no sé qué jugar, amigos. Alcán me de la. Porque... Porque... Sí. Como sé que... Ahí se llama... ¿Cómo se llama SYNX de verdad? ¿Cómo se llama SYNX de verdad? Se llama Claudia. Gabriela. Y yo le digo Gaby. Este... A mí no me aparecen... Cuando ustedes donan... En el superchat. Aparecen en el superchat. ¿Qué dieron? Sin embargo... Nick. Todo eso lo tiene para que ver. Es que no se me la... Así que... Vamos a poner acá. D le decirle... ¡No se me la dicen... ¡D le dieron! ¡D le dieron! ¡Nic, Nic, Nic, Nic! ¡Nic, Nic! S Bigchat... Por favor de la soubira. ¡Nic, Henry! Listo, así que Un saludo a mi Enrique, que me está apoyando Y yo así, así que Aquí está Tu simple mal Y vamos a dejarlo por favor Ahí, súper Creo que escriben mal gente, ¿verdad? Ah, no sé si se escriben Algún día Vendrá, amigos, yo siempre voy a Monterrey Mi familia es a Monterrey, de hecho, ni siempre voy a Monterrey Pero aún no he convencido a Monterrey, nunca he ido Que es muy diferente Un saludo Hay hielo, así que Bueno amigos, debido a Este enorme No sé, o sea, según yo dije No, como no es en Linear O sea, en mi world voy a poder jugar a gusto Pero no Mira Yo, Martín, Martínez Te vamos a bloquear Porque simplemente Con esos comentarios No puedes estar aquí Así de fácil Bueno amigos Yo creo que esto Por hoy tengo que buscar bien un juego En el cual No se sea este tipo de lagueo asqueroso Así que los amo Nos vemos Creo que voy a hacer estreme Hasta el lunes Mañana es O no, mañana Viernes, sí En viernes, sí, mañana Luego digo tonterías Así que ¿Quién más piensa que están aquí? Oh, muchas gracias Me encantarías algo lindo Yo no sé cantar Este ¿Qué puedo cantar? No, no sé Ni siquiera hay que cantar Este Yo no sé La razón Ni por qué me rata fuerte el corazón Yo no sé La razón Mira cómo guardé la llama del amor Nunca he conocido Algo tan Encantador O algo así Es un anime Pero ahora no me acuerdo bien el nombre Estoy cantando y no puedo parar Hey Estoy bailando y no puedo parar No puedo atrás Ni mirar atrás Esto pasa cuando te empiezas a enamorar El cora Ah, es verme en Melody Sí Ya me acordé Pero bueno Este No sé Pasan Oh, muchas gracias A Aviso Rafael Por suscribirte a mi canal